La verdadera historia del gran personaje Antonio Pedro en Amazon Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Hola que tal amigos como están bienvenidos a su canal favorito que el audio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, así es hermanos Estamos ante todavía un evento realmente importante en nuestra sociedad mexicana Con relación a la oportunidad grandiosa de poder redescubrir De poder explorar, de poder indagar en esa etapa oscura, misteriosa, perdida del gran Pedro Infante Como lo señalan diversos investigadores, diversos autores, diversos personajes Que tú bien conoces, grandes youtubers, grandes investigadores Grandes personajes que día a día aportan su granito de arena para esto Y amigos, en esta cuestión de Antonio Pedro Infante como le llaman muchos Existen pues como te comento los que hacen videos para hablar en torno a sus investigaciones También existen los que aportan su conocimiento plasmándolo, plasmando su experiencia, su investigación en libros Particularmente cuando hablamos de Antonio Pedro, amigos No existe nada en cuanto a esta temática No existe la bibliografía A excepción de un libro que encontramos en Amazon Que este video pareciera ser una especie de anuncio publicitario Pero no lo es Más bien es una especie de crítica constructiva evidentemente Con relación a este libro que encontramos Porque mira Vamos a irnos directamente a Amazon Vamos a abrir la página de Amazon Aquí está Espero y lo estés viendo en tu pantalla El libro se llama La verdadera historia del gran personaje Antonio Pedro Amigos La verdadera historia del gran personaje Antonio Pedro Impreso el 22 de marzo del 2020 en plena pandemia Escrito aquí señala por su autora Francisca León Uribe En la portada de este libro puedes observar Que no está Antonio Pedro Bueno Nos referimos al personaje que comúnmente nosotros conocemos en esta segunda etapa Observamos una fotografía de Pedro Infante Y como título ahí en la portada La verdadera historia del gran personaje Antonio Pedro Amigos La descripción que tú puedes observar en pantalla dice así Pedro Infante el ídolo de México 25 años después de su supuesta muerte Su reaparición en la vida artística como Antonio Pedro Una de las principales razones por las que decidí escribir este libro Fue porque creo que el pueblo mexicano y el mundo tiene que saber la verdad Sobre la vida de Antonio Pedro Que fue Pedro Infante Soy la maestra Francisca León Uribe Aunque todos me conocen como Eva Compositora, escritora para servir a Dios y a usted Así se presentaban las personas en otra época Que creo que sería bueno volver a retomar esa forma de poner a Dios en primer lugar En todo lo que hagamos Es por eso que hoy quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da Para hacer esta obra una realidad y para mí todo un honor Pues bien, tal vez anteriormente otras personas ya hayan escrito sobre el tema de la vida y muerte de Pedro Infante Pero en esta ocasión habláramos de algo que va más allá Algo en que tal vez nadie se había dado cuenta Pedro Infante reapareció durante 25 años y después de ese tiempo volvió a reaparecer como Antonio Pedro En esa ocasión analizaremos varios puntos Ya que desde hace tiempo se ha venido hablando sobre la ley de atracción Así es amigos, es lo que reza hasta el momento La descripción breve de este producto, artículo Que está en los almacenes de Amazon Un libro amigos que pareciera ser Pues la llave para descubrir Todos los elementos y toda la historia de Antonio Pedro Infante Y podemos nosotros irnos directamente a este Mira, vámonos otra vez A este libro Vamos a observarlo, vamos a analizarlo por aquí Mira En la parte trasera Ahí si encontramos la fotografía de Antonio Pedro Tal vez otros hayan escrito sobre la vida y muerte de Pedro Infante Pero este libro va más allá Aquí se desvelan muchos secretos de la mano de la maestra Francisca León Uribe Más conocida como Eva Gran compositora y escritora mexicana Yo en lo personal, bueno, no sé quién sea La maestra Francisca León Uribe Pero bueno, Pedro Infante, el ídolo de México 25 años después de su supuesta muerte Su reaparición en la vida artística como Antonio Pedro Amigos Y bueno, mira Tú sabes que Amazon Te da la posibilidad de hacer una Exploración A este Interna Si Una exploración interna Del producto del libro que se está ofreciendo Misma que vamos a Brevemente a realizar Mira, vamos a Hacer esta breve exploración Mira, otra vez vamos a Compartir la pantalla La verdadera historia de Gran personaje Antonio Pedro Ahí está la imagen de Pedro Infante Si Aquí podemos observar algunas fotografías Como esta donde está Pedro Infante Antonio Pedro Acompañado de algunos personajes Pues cercanos a él Particularmente de Rescatamos La Compañía de su Pareja sentimental De su última pareja Sentimental La señora Gloria Anchondo Que está junto a él Si Están aquí en un lugar Pues degustándose unas Sabrosas Coca-Cola Mira por ahí se ven Bueno Nos iríamos al índice Mira Está bastante interesante esta cuestión Número uno La verdadera historia Prólogo Reconocimiento Dedicatoria Introducción Cómo se hizo presente La ley de atracción En nuestro ídolo Pedro Infante Y aquí Es a donde queríamos llegar Mira Claudio Arturo Supuesta muerte De Pedro Infante Claudio Arturo O sea Este canal Este canal Claudio Arturo Blogs Está Se habla Se habla De este canal En la página 19 Se retoma Pues los comentarios Los análisis Que realizamos En este canal Amigos En la página 19 Claudio Arturo Supuesta muerte De Pedro Infante Amigos Interesante Así comienza La verdadera historia De Pedro Infante Y la gran mentira Reconocimiento Del señor Ismael Rodríguez Que Pedro Quiso como un padre Entrevista a Pedro Infante En el año 53 En el año 55 Las mujeres de Pedro Infante Su máxima debilidad Hay una pequeña Falta de ortografía Debilidad Las mujeres de Pedro Infante Marta Rodríguez Hija de Pedro Infante Sus vivencias Con su padre Quien fue Sara Montiel Dice por ahí Un testigo más La señora Ángel Calixto Nos relata La forma de como Conoció a Pedro Infante Como Antonio Pedro La señora Victoria Sala Nos da su opinión Otro testigo más Te sigo Otro testigo más Señor Marco Romo Pedro Infante Se presentó a cantar En el programa Que hizo Luis Manuel Pelayo Lo de la La máscara Verdad Que tú recordarás bien Un testemunio más Del señor Jaime Salazar El señor Jorge Lobo Sus anécdotas Las 30 evidencias De que Antonio Pedro Fue Pedro Infante Ese me suena Conocido Recuerdo haber hecho Un video Con esas características Nuestro querido Chespirito También lo sabía Luis nos cuenta Sus experiencias Con Pedro Infante Un testigo más La gobernadora Me salvó la vida Un testigo más Es el señor Rubén Martínez Que es también Un personaje importante Aquí en este mundo Ya pionero De la investigación El señor Carlos Monsiváis Sabía que Pedro Infante Estaba vivo Rodolfo Zavala Cantinflas Escondió a Pedro Infante O sea Date cuenta Es un libro Bastante Complejo En cuanto a Esta cuestión De Antonio Pedro Miren Y pues Empieza con Miren aquí Con imágenes Este Reconocimientos Al señor Dice al señor Rubén Martínez Y al señor Cuco Leiva Por su ardua labor Sobre la investigación De la vida De Pedro Infante Antes y después De su supuesta muerte Para poder Saber La verdad Si Miren Se mencionan ahí A varios personajes Fotografías Si Es un libro Bastante Interesante Me imagino que Ella es la Autora Es un libro Bastante interesante Que bueno Pues Claudio Arturo Miren Supuesta muerte De Pedro Infante Un comentarista Somos Comentaristas Claudio Arturo Nos relata La forma exacta De ese supuesto Fatal día Para Pedro Infante Era un lunes 15 de abril El 57 Pedro se levantó Muy temprano Desayunó Y luego abordó Su motocicleta Harley Davidson Se dirigió rumbo Hacia el aeropuerto De la ciudad de Mérida Eran las 7.30 De la mañana Bueno Esto es lo que hicimos Como comentario En algunos de nuestros Videos Amigos Por ahí Esta información Bueno Esta información Imagino que fue Rescatada De estos elementos Lo que se me Lo que se me hace Bastante curioso Bastante interesante Es como Esta persona La autora De este libro Hace una especie De recopilación De los videos De videos Así De la De YouTube De videos De diferentes Investigadores Intenta hacer Una especie De compendio De toda La información Relativa Al caso Antonio Pedro Por eso Pues nos señala Y nos Menciona En uno de sus Apartados De sus capítulos En cuanto A la supuesta Muerte De Antonio De Pedro Infante Verdad Bueno Pues Yo no he tenido Amigos La posibilidad De leer este libro Solamente La introducción Breve Que Amazon Te permite Pues Observar Como para que te animes O no Pero no sé Si alguno de ustedes Lo ha leído Que pudiera comentar Aquí abajo Que le pareció Es buen libro No es buen libro Aporta No aporta Es solamente Un Una especie De Recopilatorio O O Trae Aspectos Relevantes Nuevos Que aporten A esta causa Lo que me Llamó la atención Fue que nos Incluyeron Allí En ese Apartado Y bueno Pues De alguna Manera Eso es un Aliciente Para esto Evidentemente Nosotros Somos Meros Espectadores De esto Tú sabes Yo lo he comentado Esto lo hago Porque Desde niño Pedro Infante Para mí Fue Un Ídolo Como para miles De mexicanos Millones Y siempre Vi sus películas Seguí sus historias Escuché Sus canciones Entonces Ahora Ahora Estamos En esta En esta Nueva En esta Nueva Etapa De nuestra Vida Donde Pues Gracias A Dios Estamos Inmersos En esta Cuestión Porque el día Que yo Descubrí Que había Un personaje Llamado Antonio Pedro Con las Características De Pedro Infante Ese día Realmente Mi vida Cambió Y decidí Comenzar A hacer Videos Para Youtube Y decidí Dar Importancia A este Aspecto Muy Fundamental Ojalá Y En algún Momento Dado Pudiese Haber Una Unidad Mayor En cuanto A los Investigadores O a los Youtubers De esta Temática Y Dejarse De celos Y toda Esta Cuestión Que Muchos Por ahí Tienen Y que No les Permite Pues No lo sé Ese es Otro Tema ¿Verdad? Por lo pronto Amigos Esto es lo que Quería comentarles El libro Que se llama La verdadera Otra vez Porque se me Olvidó La verdadera Historia Del gran Personaje Antonio Pedro Mira Ahí está Ahí lo Puedes Observar Está en Amazon ¿Sí? Entonces Pues Yo no lo Sé Si ya Lo leíste Déjanos tus Comentarios ¿Qué te Pareció? Si no Lo has Leído Pues Ya es Cuestión Tuya Pues yo creo Que Hay que Leerlo ¿No? A ver Qué Podemos Rescatar Porque Existen Gran cantidad De libros De Pedro De Pedro Infante Pero No Pero Ninguno Que dijera Antonio Pedro Entonces Amigos Pues ahí Está Bueno Pues Si les Gusto Este video Regalenme un Like Para que YouTube Recomiende Este video A más Personas Suscríbanse Comparten Nuestro 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 Arturo Vlogs Misterios Y más Yo me despido No sin antes recordarles Que Konnichiwa Bye Bye